Bienvenidos nuevamente al Espacio de Proyectorión, y en esta oportunidad vamos a traer una nueva entrevista con una persona que hizo diversos estudios, entre ellos está licenciado en Lengua y Literatura, en Extensión Educativa, con estudios de Filosofía, Psicología, Historia, también Sociología, Astropología y Ciencias Ocultas. Esto me da bastante curiosidad porque Joel Tapia, el invitado que voy a traer el día de hoy, ya lo conocía de hace 10 años atrás, con una crítica bastante interesante con respecto a la religión, a la espiritualidad, pero también a las cuestiones de ciencias sociales, psicología, entre otros temas. También hizo estudios sobre hermetismo, esoterismo, gnosticismo, doctrinas evangélicas y varias ramas que ya hemos trabajado aquí dentro del canal. Esta persona se considera un excelente crítico en el sentido de dar una postura sin enamorarse en una en particular. Bienvenido Joel al canal. Muchas gracias mi estimado Simón, es un gusto estar aquí, y bueno, gracias por la invitación, y la verdad pues ha sido bastante interesante, la forma como también nosotros nos hemos conocido a través del tiempo, a través de los foros, un conocimiento bastante controversial, por muchas razones que tú sabes, pero bueno, felizmente se ha dado el caso, y por azares de, diría yo, no sé, tal vez el destino, estamos aquí, y bueno, compartiendo este espacio en estos momentos. Sí, Joel, le quería traer al canal, puesto que también aquí en Proyectorio hemos estado trabajando, no solamente la parte espiritual, sino también un profundo crítico, una profunda crítica con respecto a la misma postura, porque se da la impresión de que, ah, porque se tiene una creencia o se cree en Dios, no se debería dudar, o no se debería criticar, porque eso ya se considera como que una ofensa a la espiritualidad, o todo este tipo de vertientes, y lo primero que me llama la atención, o lo primero que había mencionado aquí en esta oportunidad, es que tienes diversos estudios, ¿me puedes contar un poquito cuál es tu afinidad con el conocimiento, tu afinidad incluso que te ha llevado a ser profesor, a compartir diversos conocimientos, ¿en qué lo estás orientando? Bueno, hablando sobre conocimientos, sí, la verdad es que son casos muy diversos, ¿no? Y que tiene que ver con diferentes contextos, por ejemplo, sobre todo con las aficiones, porque, por ejemplo, en estudios de filosofía, no es exactamente que yo lo haya hecho una universidad, sino que ha sido de una forma autodidacta, ha nacido por, digámoslo así, ¿no? Una ocurrencia. Y entonces empezó esto como más o menos a los 16, 17 años, cuando yo tenía esa edad, ¿no? Cuando era joven, bastante joven, y ahí empezamos con las inclinaciones de ese tipo. Empezamos también, o empecé, mejor dicho, a inclinarme también por otros estudios que tenían que ver con la filosofía, tenía que ver con el comportamiento humano, tenía que ver con la forma en cómo se piensa, de qué manera se piensa, cómo se debería pensar, y ahí se toca la psicología. Después también, bueno, en esos años, o desde mucho más antes todavía, yo ya estaba dentro de una institución evangélica cristiana. Ok. O sea, tenía también eso, ¿no? Porque eso venía de familia. Entonces mi familia era evangélica cristiana, también se pasó por el catolicismo. Entonces se tuvo por ahí las experiencias, se tuvo los conocimientos. Te estoy hablando, pues, que soy una persona que prácticamente desde la niñez ha estado en una iglesia evangélica, estamos hablando de mínimamente 15 años. Y es bastante tiempo, bastante tiempo, ¿no? He tenido algunos cargos ahí dentro, como por ejemplo de maestro de niños, maestro de teatro de los niños, me he encargado de diferentes áreas de la misma iglesia, he sido miembro de una iglesia, miembro oficial de una iglesia bautista, y también he asistido a otras denominaciones después, como por ejemplo denominaciones pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, y por ahí que uno, pues, ha tenido, ha recibido las, digámoslo así, no, las clases o los cursos en cada una de estas instituciones. Se han sabido los dogmas de cada una de estas instituciones. Ya después de ello vino la afición, o mejor dicho, la opción de optar por una carrera profesional, que ahora le llaman programas profesionales. Bueno, en Perú, aquí en Perú es así, ¿no? Entonces empezamos con ello. No sabía qué decidir. La verdad yo no sabía si iba a ser profesor. No, no sabía nada. Yo simplemente dije, bueno, lo que venga y ya, lo que se pueda, o lo que también mis padres me podrían aportar. Y, bueno, una idea sencilla, práctica y rápida era, pues, educación. Porque era una rama en la que se podía desempeñar de muchas formas, en todos los sentidos, había oportunidad. Y realmente hay oportunidad en ello. Uno se puede abrir espacio con ello. A pesar de que, evidentemente, aquí en Latinoamérica, y sobre todo en Perú, no hay, por ejemplo, una cartera de trabajo que sea muy disponible, que digamos. Entonces, a pesar de ello, sí, había buenas opciones. Y opté por ello, ingresé sin querer queriendo, como siempre. Ok. Después de que se terminó la carrera, bueno, le agarró cierto gusto a la educación, y más que todo con la filosofía. Todos los conocimientos que obtuve se combinaron con esta parte de la filosofía en la que uno quiere ir hacia la verdad de todo. Y ahí empezó realmente mi, por así decirlo, mi verdadera vocación de querer saber más. Entiendo. Me causa cierta curiosidad que comenzaste de la parte religiosa. Distintas ramas. Es decir, porque vamos a llegar, y quiero, la segunda pregunta es sobre la crítica. Y yo veo que hay dos tipos de posturas. De que hay una crítica cuando no se está ya dentro de ciertas posturas religiosas, pero hay otra crítica distinta, que es cuando, a pesar de que ya pasaste por esas posturas, y te conoces los sistemas o los mecanismos, aún así realizas la crítica. Y muchas veces se tiende a pensar de que no. Es porque de repente la persona se decepcionó. La persona es atea. Entonces, para ti, ¿por qué es necesaria la crítica en estos sistemas? Bien. Justamente, la crítica ha sido motivo muchas veces de sesgo de muchas personas. Ok. Aquí, por ejemplo, yo es sinónimo de hablar mal. Entonces, se tiene una idea muy equivocada de lo que significa realmente la crítica. Ok. Criticar, criticón, de forma peyorativa. Sin embargo, yo nunca lo he visto de ese modo. Yo siempre lo he utilizado del modo en el cual es realmente la crítica y si cualquiera, pues, toma el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se va a dar cuenta que el concepto de crítica es bastante simple y al mismo tiempo es amplio. porque el concepto en sí de criticar, por ejemplo, según este diccionario es analizar de manera pormenorizada algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de la cual se está tratando. Entonces, ahí no se ve, pues, para nada es hablar mal o un juicio negativo acerca de... No, no, no. La gente es quien ha manipulado este criterio, este concepto, mejor dicho, este significado de este concepto y ¿en razón de qué? En razón de justificar su subjetividad. Es decir, en razón de subjetivizar las cosas para no encontrarle o no querer ver, mejor dicho, lo que realmente es. Hay una, digámoslo así, una animadversión a lo que es la realidad, a la verdad y por ende a la crítica porque cuando alguien critica está haciendo un análisis, no está hablando mal y mucha gente inclusive salió, bueno, ahí tú sabes, ¿no? Ok. Pensando en los foros y diciendo, no, es que tus críticas son destructivas, tendrías que hacer críticas constructivas y yo siempre le dije a la gente es que no existe crítica. No existe. No existe, tampoco existe constructiva, es que no es, no es un bando, ya, no, no es una camiseta, no es, no es una forma de, no, no es una postura, la crítica no es nada de eso, las posturas sí, una postura tú dices, soy de izquierda, soy de derecha, soy blanco, soy negro, ¿no? Entonces, pero la crítica no, la crítica es un análisis sobre, digamos, una postura, sobre un argumento, sobre la persona, sobre la estética, sobre cualquier cosa, analizas y ves de acuerdo al tema, obviamente, si está en coherencia con el tema o simplemente no tiene nada que ver, eso es crítica, nada más. y, ajá, sí. No, entonces, toma la palabra análisis, la crítica nace, entonces, de la filosofía o nace del criterio científico, ¿cómo se puede canalizar eso? Ah, pues muy sencillo, porque académicamente hablando, se sabe por historia que la base de la crítica ha sido la filosofía, necesariamente, ok, porque la filosofía ha sido y sigue siendo la madre de las ciencias, o sea, se le considera así y en un principio, en la edad antigua, se consideró de esa manera y de ahí que nació el famoso pensamiento reflexivo, juntamente con la crítica y es que los primeros filósofos, tanto presocráticos como postocráticos han sido críticos al ver a su realidad y de ahí han sacado las bases de sus propias ideas, por reflexión y por crítica, por análisis y reflexión, decir, a ver, esto es así, por esto y por esto, y por qué es así, y para qué es así, y de qué manera está constituido y a dónde me lleva y cuál es el objetivo de todo esto, entonces ahí vino toda esa formación de ideas que llevó, pues obviamente a un pensamiento mucho más sofisticado al cual les llamaron la filosofía, o sea, el hecho de buscar la sabiduría, de buscar, digámoslo así, la verdad, de buscar el hecho último para saber si realmente es real o no, si es de una forma o de otra manera, con tal de llegar al hecho en sí, y de ahí viene justamente, de ahí viene el hecho científico, de ahí viene, gracias a ello, el pensamiento científico que vendría ya más o menos con Aristóteles, porque él es el quien se basó mucho más en experiencias empíricas y en experiencias teóricas, entonces, él por ejemplo al hacer esta obra del órgano, que son dos compendios gigantescos, de pura lógica, lógica pura, ahí podemos ver hasta dónde va la lógica, pero utilizada de forma objetiva, entonces, con ello ya empieza a formarse el famoso pensamiento científico, él empieza a poner las bases, por ejemplo, del pensamiento científico, sobre observación, análisis, experimentación, demostración, refutación, inclusive, y ahí viene la famosa hipótesis, ahí viene la probabilidad de cuán probable es que esto sea cierto, cuán probable es que no sea cierto, de acuerdo a una serie de determinaciones que se tiene que tener en cuenta, de acuerdo a lo que se está investigando o lo que se quiere saber, entonces, evidentemente, viene el pensamiento científico desde la filosofía. Me nombraste un poquito de historia, dista mucho la crítica que se hacía antes a la crítica que se hace ahora, porque al inicio se diste la impresión de que no, hay una crítica constructiva y hay una crítica destructiva, que me estás diciendo que eso no existe, parecería que hubiera más sensibilidad a la hora de la crítica que antes, pero antes, cuando estos filósofos realizaban esta crítica eran peligrosos al poder, entonces, mientras uno ejerce la crítica, las preguntas para buscar una verdad o por lo menos la verdad de los hechos, eso atentaría al poder, es decir, ¿hay un cambio de la crítica de antes a la de ahora o sigue siendo la misma por ser pensamiento humano universal? Bueno, la verdad es que hay ciertas diferencias, pero no dista mucho. Ok. Digámoslo así, el kit del asunto de la crítica es que si digamos, hablamos de poder, como me estás mencionando, religión, política, gubernamentalidad, jurisdicción, ya ahí la cosa cambia. Desde tiempos antiguos que apareció la crítica para los señores que tenían poderes, era era algo nefasto, era algo prohibido, era algo vetado, ¿por qué? Porque simple y llanamente el poder no era para criticarse. Ok. Porque si criticaba el poder, ¿qué pasaba? Pues el que tenía poder lo perdía, así de simple. Y los primeros críticos o criticones, si se quiere llamar así, como nos llaman hoy día, eran los filósofos. Eran los filósofos, ellos justamente, había una frase muy famosa del populorum filosófico, vamos a decirlo así, que se tiene hasta ahora y que se decía que, qué torpeza, se decía así, ¿no? Qué torpeza que el poder lo tenga una sola persona por propia estupidez de los demás. Ok. Ok. Eso se, bueno, eso lo dijeron varios filósofos, pero creo que se le da el crédito a alguno de ellos, si no me equivoco, a Epicuro y a Demóstenes, pero en realidad lo decía la mayoría, tenían ese pensamiento, hasta Sócrates también tenía ese pensamiento, claro que él no lo iba a lanzar de esa manera, él era un poco más, digamos, tipo Simón Guardia, más cuidadoso en ello, para no perder el, digámoslo así, la, la amistad con las personas, porque él era más amistoso, era un, un hombre mucho más, digámoslo así, relajado en ese sentido, cambió, hubieron otros que no, eran muy duros, otros eran muy crueles, y de ahí aparecieron sistemas y escuelas filosóficas, justamente por sus personalidades, unos eran más dados al placer, entonces apareció el hedonismo, otros eran muy dados a lo estricto y lo disciplinario, entonces aparecieron los estoicos, y así sucesivamente, pero la verdad es que la crítica siempre ha sido para el poder, lo peor que le podría pasar, y muchas veces se les ha prohibido a los críticos hacer crítica del poder, por eso mismo, tanto a nivel de gobierno, como de religión, sobre todo, no son o no eran permitidas las críticas, no eran, por ejemplo, en el caso de la religión, para impedir que haya crítica, se habla de dogma de fe, ¿qué significa eso? que lo que se tiene como principio es irrefutable y no puede ser llevado a cabo a la duda, o que transforma algo absoluto, porque lo absoluto no debe ser cuestionado, exacto, o sea, no debía haber cuestionamiento alguno, porque es así y así es y punto, inclusive en el catecismo de la iglesia católica está muy bien fundamentado ese punto, entonces, todo lo que es dogma de fe y bueno, hay un montón de dogmas de fe empezando por la divinidad de Dios y terminando por la perfección del mismo demonio porque se dice por el catecismo el demonio es perfecto y cuando alguien escucha eso dice, ¿cómo que el demonio es perfecto? ¿qué pasó aquí? no, el padre está loco, ¿no? ¿qué pasó? ¿cómo va a decir que el demonio es perfecto? es perfecto porque según un dogma de fe es un ángel y todo ángel está hecho a la perfección de Dios teóricamente hablando por supuesto, ¿no? o mejor dicho teológicamente hablando y dentro de dentro de esa postura dentro de ese de ese dogma no se admiten dudas es así punto si bien si vengo yo y les digo no, no es así es mentira por esto y por aquello automáticamente bueno, en la edad media se decía que el que decía eso el que contrariaba un dogma era vetado era llamado hereje y posiblemente condenado sobre todo por la santa inquisición y a muchos los condenaron por ello muchos otros que hablaron de por ejemplo trataron de desmitificar la religión a base de crítica y conocimiento científico como Galileo Galilei como Jordano Bruno que en su momento dijo no que no está la tierra no era plana y que el cielo no era ninguna bóveda de cúpula sino de que la tierra era redonda y de que la cúpula no existía sino que existía un espacio y hasta un espacio infinito y por ello lo quemaron entonces eso sigue pasando hoy la famosa cacería de brujas que se le dice continúa hoy en día de otra forma en redes entre amigos entre profesor alumno en todas partes cualquier persona que quiera criticar algo siempre va a ser vetado eso es seguro sabes que leyendo los comentarios del canal los temas que yo comparto y en conversaciones uno se da cuenta porque hablaste de dogma de fe pero es el tema que atrás del dogma de fe hay algo más sustancial que es la creencia es decir da la impresión que la creencia tiene dos facetas uno que pareciera que fuera un estorbo o que fuera algo que va en contra de los avances de la ciencia por algo es creencia no es un saber pero a su vez pareciera que la creencia es algo humano algo intrínseco es muy raro una persona que no crea entonces aquí hay parece un antagonismo y quería contigo iniciar las bases de que qué es una creencia por qué creemos qué tan sustentable es una creencia y hasta dónde la podemos llevar y hasta dónde o hasta cuándo esa creencia se comienza a dar pie a lo que sería un saber o un conocimiento claro justamente en cuestión de creencias pareciera algo innato es más hay mucha gente que conozco que da a entender de que es innato y muchos otros dicen de que inclusive la creencia de Dios es innata sin embargo eso es falso ok ok cuando uno viene al mundo normalmente no tiene ninguna creencia inclusive muchos ateos han puesto eso en relieve y han dicho no cuando uno nace nace ateo ok tampoco es cierto tampoco es cierto no porque la lógica pareciera que no si no tenemos ninguna creencia entonces nacemos ateos claro porque no tienes creencia tampoco no tienes no creencia entonces porque lo ateo es una no creencia es una negación de una creencia entonces en ese momento tú no tienes ninguna creencia como para tener que negarla entonces ateo tampoco naces y ahí se equivocan y les dije a los queridos amigos ateos también eso pero bueno me salieron con un chorro de babas como siempre porque nadie quiere aceptar una realidad entonces la gente siempre dice entonces ¿de dónde sale esto? o sea ¿de dónde viene esto? entonces uno para tener una base siempre tiene que ir al leccionario siempre tiene que ir a las formas primigenias del significado en sí ok y de muchos bueno digámoslo así que queremos buscar más mucho más profundamente agarramos agarramos inclusive la parte etimológica de las palabras para saber exactamente hacia dónde está dirigida el significado concreto en el caso de la creencia bueno cualquiera que tenga diccionario va a ver este concepto el concepto de creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado ok ese es el concepto de creer y el concepto de creencia viene a ser el firme asentamiento o la conformidad con algo o el completo crédito que se le da se le presta pues a un hecho o noticia como el hecho de ser seguros o ciertos entonces prácticamente resumiendo esto diríamos que es una afirmación gratuita sin conocer causa alguna parecido a la fe muy parecido a la fe no es fe la creencia entonces no es fe no es fe pero se parece mucho la diferencia entre ambos radica en la intensidad digamos yo puedo creer ahorita que ya bueno el ejemplo rápido que Simón Guardia no es el tren de Aragua ok ok yo solo lo creo no yo creo que no lo eres ok la fe que sería la fe es mucho más intensa la fe sería decir Simón es un ángel y no hay duda lo sobrenatural y de paso lo sobrenatural no lo pones en duda y no lo si tiene que ser algo sobrenatural o muy extraordinario si necesariamente tiene que ser extraordinario no puede ser algo común como por ejemplo el hecho de ser digamos bueno o malo bueno en una asignatura o de repente ser un criminal no eso ya va ya tiene un contenido de duda cuando yo digo creo que Simón no no creo que Simón sea del tren de Aragua hay una posibilidad hay una posibilidad de que si lo sea claro ya pero cuando digo él es un ángel así que es imposible que sea del tren de Aragua porque es un ángel y los ángeles no son criminales y eso es dogma de fe por lo tanto no 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 imposible no hay duda alguna de lo contrario esa es la gran diferencia entonces lo malo de las creencias es que se les ha tenido por digamoslo así panacea ideológica o idealística ¿cómo es esto? digo panacea porque a todo lo que les acontece en la vida a las personas le colocan una creencia ok por ejemplo yo recuerdo una amiga bueno no amiga una compañera en la universidad hace cuando tenía tu edad cuando era joven y y le escuché de lejos hablar ¿no? se encontró con otra de sus compañeras y hablaron y yo bueno estaba ahí cerca estaba leyendo un libro ahí en el patio y leyeron yo estaba leyendo en el campus perdón ellas se acercaron y empezaron a hablar y sin querer escuché lo que estaban diciendo porque estaban muy cerca de mí y lo que lo que dijo fue muy chistoso porque trajo como una novedad diciéndole a su amiga hey ¿sabes qué? no sabes lo que me ha pasado Dios es grande inicia con eso Dios es grande no sabes Dios es grande ¿no? y ella le dijo ah bueno sí sí Dios es grande pero ¿qué pasó? ¿qué te sucedió? y la chica le dice es que yo estaba saliendo a mi casa ya estaba ya yendo en el carro ya estaba en el carro ya estaba llegando a la universidad y en eso me fijo que no tenía mi billetera y me busqué por los bolsillos y nada me busqué por los bolsillos superiores nada por los inferiores nada busqué mi cartera tampoco estaba y cuando llego acá a la universidad abro mi mochila y en la parte ahí en un rinconcito estaba mi billetera ah Dios es grande ¿verdad? ok entonces ese es el problema la gente ha colocado sobre todo la creencia de Dios o en Dios como si fuera o lo tratan mejor dicho como si fuera un amuleto el tratamiento de la creencia es un tratamiento de conveniencia es un tratamiento de suerte es un tratamiento de de buena suerte por así decirlo y hasta ahí llega entonces cuando alguien dice a eso oye eso no no ha sido de Dios eso no ha sido tampoco buena suerte eso ha sido tu estupidez eso ha sido tu dejadez porque tú no supiste dónde colocaste tu billetera porque ayer estabas no lo sé en un antro en una disco y normalmente pues pasa eso ¿no? cuando estás en un antro cuando estás borracho no sabes dónde colocas tus cosas y a la mañana siguiente pues oh no sé dónde estoy pero si si estoy aquí es porque Dios lo quiso otra vez otra vez el componente de suerte no es que hay el asunto la gente ha tergiversado mucho eso sí por ejemplo un ejemplo rápido ayer mismo dos amigas mías salieron con un chico cada una no se conocen entre ellas y una tuvo la mejor cita de su vida y la otra la peor cita de su vida entonces aquí meter el hecho de que gracias a Dios tuve esta cita o ya aquí entonces como que hay una conveniencia de que para unos sí y para otros no es el hecho de usar el factor de Dios o el factor de la espiritualidad como una cuestión de agradecimientos agradecimiento cuando se sabe perfectamente que existe la injusticia existe el dolor el sufrimiento las malas pasadas y por ahí nos podemos meter en un hueco sin salida en esos temas cuando se mete el tema de Dios entonces creo que por lo que estás diciendo la creencia es no es malo tener creencia porque los seres humanos tienen creencia lo malo está es cuando no se le coloca un ápice de duda o que potencialmente esa creencia puede mejorar cambiar quitarse transformarse no se cree eso a rajatabla y no hay ninguna oportunidad de transformación creo que es cuando la creencia se puede decir que la creencia se vuelve nociva hay creencias nocivas o eso automáticamente se vuelve fe no se vuelve nocivo hay creencias nocivas claro por supuesto que sí también hay creencias bueno como se dice positivas por así decirlo sin embargo las personas siempre han han tergiversado tanto este concepto que prácticamente cualquier creencia que puedan tener ya sea positiva o negativa siempre termina mal esto porque porque a raíz de la fanatización de las personas han hecho esto un tema muy complicado tan complicado que cuando la persona habla de creencias ya es para pelear muchas veces se ha dicho es mejor no hablar o tocar del tópico de creencias porque pueden salir lastimados y es verdad porque le han colocado no solamente el factor suerte o el factor amuleto sino también le han colocado el factor emocional el factor sentimental y eso las personas creen que eso es un valor añadido a sus creencias lo sentimental lo subjetivo claro que sí y se ve mucho eso por ejemplo hay mucha gente que cree que digamos que su perrito que murió está en el cielo y cuando le dices no el perrito no tiene alma no se ha ido al cielo no es mi creencia y tú eres un malo tú eres un destructor tú eres un demoníaco ¿por qué me dices esas cosas? ¿por qué? no empiezan a pelear lo mismo pasa con las creencias en Dios hay gente católica sobre todo que tiene pues sus cuadritos de Jesús no sé sus rosarios ay que mi cuadrito de Jesús que yo lo amo mucho y besan el cuadro viene Joel Tapia y le dice señora está besando un yeso está besando un cuadro no le va a hacer nada ay no que tú eres un malo ¿cómo me vas a decir eso? estás destruyendo mis sentimientos factor emocional sentimental entonces eso hace que lamentablemente esas creencias a pesar de que parecen ser positivas a pesar de que tengan buenas intenciones se conviertan en una actitud nada agradable y ya empieza a rayar en actitudes maniáticas neuróticas tóxicas ya empieza a haber un corte conductual negativo negativo y ahí si la cosa se pone fea ahí se pone fea la cosa porque inclusive ha habido hasta agresiones físicas y verbales por las creencias ahí tenemos un gran ejemplo ahorita la franja de Gaza en contra o mejor dicho Cisjordania en contra de Israel ¿por qué es? ¿por qué es? nadie hasta ahora sabe por qué es cuando los dos bandos ya lo han dicho Israel dice voy a tomar Cisjordania ¿por qué? ¿por qué desde tanto tiempo sigues con lo mismo Israel si ya tienes tu tierra? es que Jehová Dios de los ejércitos nos lo ha dicho es la tierra prometida y lo es y punto y lo vamos a cumplir creencia ¿qué dicen los Cisjordanos? lo mismo solo que en oposición dice no a nosotros Alá nos ha dado esta tierra entonces no le vamos a dar el poder a los sionistas judíos desgraciados etcétera entonces la pelea de creencias dos mil más de dos mil años en una pelea de creencias supuestamente de seres divinos supuestamente de seres sagrados supuestamente de seres que son buenos ¿no? porque no no son demonios ¿no? Alá no es demonio llave no es bueno supuestamente no es un demonio ¿no? y bueno y para variar los judíos no creen en Jesús para variar y mucha gente dice que sí creen no que Jesús está con ellos pero no tampoco entonces hay un problema grande de creencias por eso digo el el término al ser tergiversado por cada quien se convierte automáticamente en un término negativo y es como lo que decía también un sacerdote bueno ex sacerdote jesuita llamado Anthony de Mello que ha sacado libros bastante muy interesantes al respecto de muchos temas y en uno en uno de sus libros en el cual se titula autoliberación interior ok él dijo una frase muy interesante dijo lo siguiente que cuando la persona tiene una imagen tergiversada de la realidad entonces estamos ante una persona peligrosa peligrosa ok el tema de la creencia ha sustentado la mayor parte de las vidas en todo el planeta el ejemplo que acaba de dar entre Israel palestina cristiano católicos entre los mismos cristianos que leen la misma biblia tienen la misma fe creen en el mismo cristo y tienen 10 20 50 posturas distintas eso ya lo he mencionado al canal y es curioso partiendo del hecho que entonces si todo es creencia y por lo tanto la creencia no es una verdad sino que está sometida a cambio porque consideras que aún las personas consideran la biblia como una verdad absoluta a sabiendes que incluso por la academia de ciencias bíblicas que eso no es así e incluso por las interpretaciones que ellos mismos hacen pones a 5 vertientes cristianas en un mismo cuarto y en menos de 5 minutos van a estar peleando en cuál es la interpretación y al final bueno es interpretación misterios de Dios y ya Dios tiene la interpretación última y será que nos enteremos cuando muramos al otro lado entonces porque las personas a pesar de de esto le da disonancia disonancia cognitiva y se cierran al hecho de cambiar esas creencias ah justamente porque cada persona ha tomado esa creencia como un bando lo ha convertido en una postura específica muy determinada y muy radical inclusive absoluta en muchos casos a tal punto que cuando por ejemplo una persona toma una creencia pareciera que tiene la misión sagrada de imponerla en las demás no va a aceptar otra creencia que no sea la suya inclusive en su bueno en su dogma se les enseña a que hagan eso por ejemplo y por ahí vemos las peleas ¿no? las peleas entre católico contra evangélico evangélico contra igual entre evangélicos ¿no? porque entre protestante bautismal trinitario evangélico claro por ejemplo el bautista dice salvo siempre salvos ese es su lema o sea que no existe para ellos el hecho de que uno se pueda condenar después de haber aceptado a Cristo o después de conocer a Cristo digamos ¿no? sin embargo el pentecostal viene y lo chanca por así decirlo lo golpea y le dice le toma pues Hebreos 10.26 le dice ¿y ahí qué cosa dice? que si se puede perder la salvación ¿por qué? porque cuando una persona ya tiene el conocimiento de la verdad del evangelio de Jesús de la Biblia o de la palabra de Dios mejor dicho y aún así peca conociendo que que el pecado es pecado ¿no? que eso es malo hacerlo pero aún así peca a sabiendas ¿qué sucede? que esa persona ya está condenada ya no va a ser salva ha perdido su salvación inclusive el texto es bastante explícito cuando dice que Jesús no va a venir por segunda vez a hacer revisión de pecados entonces queda clarísima la advertencia sin embargo hay en la pelea porque los el otro bando va a decir no ¿qué sería eso? entonces tendríamos que ser como Jesús y eso es imposible no existe la santidad perfecta o sea creen en algo perfecto en algo perfectamente absoluto por supuesto pero ellos no son absolutos y que estamos bueno que estaba diciendo que las personas absolutizan muchas cosas pero que para ellos mismos no es posible y eso es lo gracioso creen en un Dios absoluto pero creen que ellos no pueden hacer cosas absolutas o perfectas creen en un Dios que es santo pero que ellos no pueden llegar a ser santos muchos de ellos dicen es que yo no soy Jesús pero trato de hacer las cosas y bueno si uno revisa la Biblia pues ahí no dice bueno trata de ser bueno trata de ser y si no lo logras no importa Dios te perdón no dice eso eso es lo cierto no dice dice sed santos como vuestro padre santo pum aún los santos deben santificarse más porque sin santidad nadie verá a Dios son palabras literales de la Biblia y y por ejemplo eso lo puede decir un fundamentalista lo puede decir un pentecostés lo puede decir no el aquel que agarre ese dogma de ese de esa denominación y de las otras denominaciones les van a decir que no otra forma otra situación que sucede así es con los testigos de Jehová por ejemplo ellos no creen en el infierno no creen que exista infierno porque según su fundador que fue Charles Taze Russell él era mazón y bueno él hizo o conformó lo que se decía en ese entonces como los estudiantes de la Biblia después lo transformó en una comunidad de los que eran partícipes de Jehová y después se convirtió en los testigos de Jehová fundaron en su nombre la asociación llamada la Watchtower que quiere decir el vigía ¿no? o el el Atalaya y de ahí que sus revistas se llaman Atalaya sin embargo es una denominación francmasónica que tiene que ver con el poder absoluto del gran arquitecto y por ahí la torre y la bueno la torre de vigilancia ¿no? del ojo que lo vigila todo en fin la cosa es que ellos gracias a a ese señor han negado muchas cosas porque ese señor negó muchas cosas que no le gustaban una de ellas era que cuando leyó lo de la parte del infierno simplemente no le gustó y dijo no, no hay infierno a mí Jesús ha venido un día y hemos platicado y en esa plática pues me ha dicho que no y ya ah lo dijo Russell ya va a misa listo entonces otra cosa que que no en lo que no creen es en el Espíritu Santo claro le llaman la fuerza que es una fuerza misteriosa la fuerza misteriosa mística que se yo de la rosa de Guadalupe no lo sé pero le llaman así ya y cuando en la Biblia dice que no es una fuerza sino que es una persona que inclusive pues se contrista o sea se pone triste y que que gime dice allí con lamento profundo por todas las almas perdidas entonces es una persona que se entristece persona sin embargo para ellos pues no es una fuerza no así como no sé la genkidama no sé la vibración de de las de las cosas no tampoco entonces ahí hay varias cosas que cada digamoslo así cada secta porque eso es lo que vienen a hacer cada secta evangélica agarra a su conveniencia lo que quiere y hace de la Biblia su propia interpretación de lo que más le conviene de lo que más le gusta de lo que más le salió y ese es el problema de no hacer un estudio exegético y hermenéutico al respecto no se va a las fuentes primigenias las fuentes primigenias como tú sabes bien es pues la Torah y el Tanakh que son prácticamente la base del Antiguo Testamento y las otras fuentes son los vamos a decirlo así los pseudo evangelios no están considerados como tales por la iglesia católica los evangelios de Tomás y de todos los demás y en eso pues se encuentran muchas cosas muchas cosas que oficialmente no están siendo reconocidas porque la iglesia también la iglesia católica también tomó para sí su conveniencia y lo hizo pues en los concilios de tanto de Hipona como de Trento en donde hicieron justamente el canon de la de la Biblia o sea allí han hecho pues una digámoslo así una colección de libros que ellos consideraban que sí tenían que entrar en la Biblia y pues hay otros libros que ellos han considerado que no deberían entrar razones bueno nosotros sabemos ustedes déjense guiar porque somos la iglesia católica ustedes no son sacerdotes ustedes no han estudiado ustedes no han sido romanos así que no molestan entonces bueno va a misa y mucha gente dice ah sí claro no saben porque ignoran entonces aceptan porque no saben nada al respecto y ese es el problema ese es el otro problema mejor dicho relacionado a las creencias absolutas relacionado a las peleas entre creyentes de un mismo bando inclusive y esto ha devenido en sectas por ejemplo de la de la de la iglesia católica han salido todas las sectas salen los protestantes de los mismos protestantes salen otros subprotestantes ¿no? como vemos en la historia salen los calvinistas por un lado salen los anglicanos con Enrique VIII y salen los los martinistas entonces Enrique VIII ¿por qué sale? porque otro que agarró a su conveniencia no es que vino Jesús y le dijo tú vas a hacer algo diferente porque yo bueno no todos todos meten ese cuento pero es un solo cuento en la historia está declarado que Enrique VIII no podía contraer segundo matrimonio porque el papa le había dicho que solo se casa una vez y que según la sagrada doctrina cristiana católica romana pues no te podías casar más de dos veces sino pues eres un polígamo y eso es pecado ok para que eso no suceda como era el rey Enrique VIII entonces dijo ya voy a crear mi propia religión en la cual voy a hacer pues otra religión católica solo que se va a llamar anglicana en la cual si me voy a poder divorciar y casar cuantas veces me dé la gana y se volvió a casar otras siete veces y se divorció otras tantas y ahí está la historia o sea yo no lo digo mucha gente cuando me habla o me escucha hablar así me dice ah pero de dónde sacas esto que esa es tu opinión que eso no o sea revisa la historia estudia la historia busca ahora en San Google no porque ya tenemos a San Google que lo sabe todo no es como un dios omnipresente omnipresente tú le preguntas a ver historia de la iglesia católica y te van a abrir los ojos de par en par pero lo que pasa es que la gente no quiere no sabes que claro entre lo interpretativo entre lo literal hay un ejemplo muy claro y es el hecho de por cuál es la salvación por fe o por obra por unos versículos dices que por fe entonces de repente sacan la carta de Santiago y dicen no es por obra porque fe sin obra es fe muerta y ya mencionó algunos versículos aquí que se basan según la postura en un versículo u otro me podrías dar algunos ejemplos prácticos de cómo se evidencia estas contradicciones ya no ni siquiera hay que esperar una contradicción lógica de otra vertiente por fuera o científica si dentro de la misma biblia hay contradicciones y a causa de esas contradicciones es que toman unos más ortodoxos u otros más liberales como esta que acabas de mencionar entonces ¿cuáles serían esos ejemplos? bueno en realidad hay un montón de ejemplos además de los que ya te dije de las contradicciones de en la misma biblia y esto parte bueno quiero hacer un pequeño preámbulo aquí para que pues también se sepa de dónde de dónde nace esta contraproducencia en la misma biblia sucede por historia igual porque antes o sea agarrando el tanaj agarrando la tora también ha habido sesgos también ha habido manipulaciones también ha habido mezclas inclusive está está mezclado con cábala ¿no? ¿cierto? tú sabes bien eso porque inclusive en los libros de autorio canónicos como Tobit por ejemplo nos habla de una cosa muy muy rara habla de un hecho extraño en el cual la persona tiene que asar un pescado si no me equivoco y con el olor del pescado ahuyenta a un principado o sea a un demonio y dice que lo logra eso en todo tiempo se llama santería se llama hechicería y mira hay hechicería en la biblia y te lo dice que lo haga y ¿quién se lo dijo que lo hiciera? el ángel del señor que bajó me dijo que lo hiciera un ángel le enseña hechicería básica a alguien que cree en Yahweh es de no creer ahí está una contradicción grandísima y el opuesto de eso es cuando tú vas por ejemplo a los libros de los hechos o perdón del nuevo testamento en donde te dicen justamente en otros libros no lo tengo ahorita pero si no me equivoco creo que es en Corintios en donde Pablo declara que quienes entran al reino de los cielos quienes pueden entrar y quienes no pueden entrar y ahí hay una lista prácticamente que se hace muy famosa no entrarán al reino de los cielos por ejemplo los fornicarios los borrachos los hechiceros ahí está clarito hechiceros oye pero si yo me he ido casi al inicio de la Biblia y me están enseñando hechicería básica y un ángel me lo está enseñando ni siquiera ha sido de que bueno se le ocurrió un personaje bíblico no el ángel del señor me lo enseñó otra gran contradicción en sí misma es por ejemplo y ahí se ve también en el éxodo y nadie lee el éxodo tampoco todos se quedan con la película de Charlton Heston y creen que es tal cual que pasó que Nefertiti estaba enamorada de Moisés que Ramsés era su hermano toda la parafernalia pero en realidad lo que sucedió fue algo muy distinto y bueno después de que se van de Egipto y todo esto y pasan pues a la tierra o están para ir a la tierra prometida sucede de que los israelitas estaban quejando mucho por la comida tanto así de que Dios pues prácticamente se enoja con ellos y dice ya ya me hartaron voy a matarlos a estos desgraciados y empieza a enviar serpientes serpientes que dice que pican como fuego y que están bueno los hacen sufrir horriblemente y el pueblo está llorando está gimiendo y le pide a Moisés Moisés por favor ya no aguantamos y nos arrepentimos dile al señor que nos cure por favor por favor por favor bien Moisés va y dice bueno señor por favor mira estos digo estos tipos que están aquí pidiendo tu perdón les puedes ayudar y Dios Dios le dice a Moisés vas a hacerlo si ya está bien pero vas a hacer lo siguiente vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a colocar en un asta y todo aquel que vea la serpiente a los ojos de la serpiente de bronce será sanado de verdad sí ok lo hace le coloca todo y la gente empieza a sanar interesantemente luego de eso ocurre una cosa más tonta todavía que el pueblo de Israel empieza a alabar y adorar a la serpiente de bronce en vez de a llave y ahí otra vez Dios se enoja entonces es un cuento de no acá una contradicción tras otra yo digo cómo es posible que un dios que se supone que es pues ese en ese espíritu y todo lo demás va a mandar a hacer todavía algo como una serpiente de bronce para que alguien se sane no sería mucho más rápido que diga está bien lo sano a todos perdonados ya está con sólo mi palabra ok hubiera sido así vamos al evangelio o a los evangelios viene Jesús y qué pasa tu fe te ha salvado listo y el cojo miró perdón el cojo caminó el ciego miró etcétera etcétera oye pero y Jesús no ha mandado a hacer a nadie ninguna serpiente ni que le miren no le miren le toquen no le toquen no nada ahí está otra otra gran contradicción otra gran contradicción eh Dios mata mata sin cesar mata a cuantos quiera a como quiera por donde quiera le dice por ejemplo ¿no? al al rey Saúl cuando va a tomar ciudades vas a ir a tal ciudad y vas a tomar la ciudad y vas a matar a todos animales exterminos a todos a todos mujeres pero señor las mujeres podrían servirnos podrían ser no 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 mátalas también ¿qué hizo Saúl? Saúl dijo no pero pobrecitas perdonó a las mujeres porque estaban también no sé le habrá gustado a Saúl ¿no? que dicen que eran bastante mujeriego dejó a las mujeres dejó a los niños dejó a los animales solo mató a los hombres y ahí Dios se amargó y dijo ah no este no me hace caso necesito a alguien que si me haga caso ya llamó a David y a David ¿qué pasó con David? pasó cosas raras si a Saúl lo destituyó solamente por eso por desobedecerlo David lo desobedeció aún más porque se fijó una vez siendo rey se fijó en una chica bueno una señora desnuda ahí bañándose desde lo lo vio desde lo alto de su palacio y dijo yo la quiero ¿quién es? sus informantes le dicen es fulana de tal ¿no? la famosa Betsabe esposa de un tal Urias que es sirviente tuyo en la guardia ah Urias ya ok ven Urias lo hago llamar sí mi señor este ¿sabes qué? hay una guerra ahí por Hebrón éstate en la vanguardia ¿ya? anda en la vanguardia y éstate pero mi mujer no te preocupes yo la voy a cuidar ah ya se va prácticamente lo va a matar y muere pues en la vanguardia para que el rey diga ay te quedaste sin marido Betsabe ahora puedes estar con tu señor entonces bueno se unió a Betsabe y ya pero cometió pues adulterio ¿qué pasó? era un pecado y después y después de haber cometido esa fechoría va al arca de la alianza va al santo santorum al santo de los santos se mete el solo sin la mediación de un sacerdote bueno era el rey podía hacer lo que le daba la gana otra cosa contradictoria y le pide perdón a Dios con la lágrima de cocodrilo cuando ya hizo todo y Dios lo perdona que raro que raro y después no solamente se metió con Betsabe se metió con muchas otras robó usurpó ¿qué le hizo Dios? nada absolutamente nada vamos con Salomón lo mismo al principio un niño bueno santo que bien que Dios le está llamando desde pequeño el profeta Samuel le dijo o mejor dicho cuando era pequeño pues este fue a donde el profeta y le dijo me estás llamando porque escucho que me dicen de mi nombre ¿no? y el profeta se dio cuenta de que le estaba llamando Dios porque él no lo estaba llamando y dice cuando te llame de nuevo esa voz tú vas a decir eme aquí ah ya va y le dice Salomón no sé sí eme aquí ya listo y ahí empezó pues la supuestamente la relación sagrada entre Salomón y Dios y ahí Dios le dice como un genio ¿no? qué raro que aparezca como eso también es raro se le aparece a Salomón como genio de la lámpara mágica y le dice pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar qué raro y Salomón le dice quiero que me dé sabiduría con un cedido ah listo uy el hombre más sabio del mundo que hablaba hasta con los animales que sabía de curación que sabía de proverbios de filosofía resolvía los asuntos internos etcétera etcétera y qué pasó y qué pasó al final con Salomón tenía más de mil mujeres se fue a detrás de adorar a dioses de esas mil mujeres que también ahí había un hosticismo llamado creo que es oculto o hermético pero es del lado muy negativo del lado hierofantístico o sea para que te conviertas en un mago oscuro y eso le encantó le encantó mucho por ahí que tenemos esas famositas obras que circulan por la red como la clavícula de Salomón en términos herméticos ok eso es negativo no es positivo hay una gran contradicción en sí y para terminar la contradicción más grande es que vemos en el antiguo testamento un dios que dice mía es la venganza soy dios de los ejércitos que soy celoso que si tú no estás conmigo estás en contra mí entonces vemos al otro lado de los evangelios donde aparece jesús que se supone que es el hijo de ese dios se supone y nos dice todo lo contrario nos dice no que tú tienes que dar la otra mejilla que hay que perdonar que yo muero por todos y así como yo muero por todos ustedes también tienen que morir de igual manera es un ejemplo que les doy oye ¿cómo es esto entonces? ¿cómo es? o sea es de los ejércitos no es de los ejércitos hay que perdonar o hay que matar o sea ¿cómo es esto? ahí están las grandes y entre muchas otras que hay para mencionar con versículos y todo mira y voy a agregar voy a echar más leña al fuego por ejemplo en contradicciones ya lo he nombrado bastante en el canal es por ejemplo cuando dice Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente eso está en números 23 pero leemos al principio del Génesis y Dios se arrepintió de haber creado al hombre en Génesis 6.6 entonces claro aquí hay una cuestión de que por eso hay cierta sustentación en que Yahvé quizás no sea el mismo Dios que Jesús de Nazaret propuso como ser espiritual porque por ejemplo usaste el ejemplo de la serpiente su pueblo le pedía comida y él mandó a la serpiente como castigo curiosamente Jesús de Nazaret en una ironía dice que padre cuando su hijo le pide comida le manda serpiente es como que una indirecta a ese Dios otra indirecta cuando salieron de Samaria y dos de los discípulos dijeron ellos no nos recibieron mándale fuego que le caiga del cielo como hizo el profeta Elías y Jesús la lógica indica que debió estar de acuerdo con eso porque lo dice en las escrituras pero que fue lo que le dijo Jesús no sabéis qué espíritu sois es decir como que esas ideas son de otro espíritu o de otra entidad o de otra cuestión que no está acorde a su filosofía entonces aquí entra la pregunta que quiero saber tu opinión es el hecho de cuál sería entonces para ti o en la investigación el mensaje de Jesús de Nazaret o estas nuevas propuestas distintas a este antiguo testamento que bien acertaste en estos ejemplos que diste también por ejemplo aún así Jesús a la samaritana le dijo que Dios es espíritu y también habló de alma incluso de vida eterna entonces es algo como que muy distinto a ese Dios del antiguo testamento ¿cómo lo llegas a reconciliar o a explicar en esta oportunidad? bueno en realidad la idea es prácticamente irreconciliable por obviedad porque haciendo un estudio serio porque hay mucha gente que obviamente cuando va a escucharme ahora lo que estoy diciendo obviamente va a dejar en la caja de comentarios pues un montón de cosas y va a decir obviamente no que no es así no que la interpretación es de otra forma no es que tú no sabes es que cómo se interpreta por ejemplo eso de la serpiente hay muchos que interpretan de otra forma para darle una forma más digámoslo así aceptable ¿no? claro o sea tratan de doblar la serpiente y dicen no es que eso era un guiño a Jesús es que Jesús iba a ser colgado iba a ser en una cruz iba a salvar a todos la serpiente venía a ser un simbolismo de Jesús y yo digo qué raro también qué raro simbolismo porque normalmente a Jesús se le simboliza y se le ha dicho también cordero de Dios no se le ha dicho serpiente de Dios entonces desde ese punto ya estamos mal desde ese punto ya estamos hablando de otra copa la gente va a decir no ese es un mentiroso ese es un enviado de Satanás no más bien la serpiente siempre ha sido el símbolo de lo satánico de lo diabólico siempre sobre todo para la cultura judía la serpiente no ha sido nada nada bueno nada bonito nada de qué bueno qué espiritual no 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 a menos que quieran adorar a Esculapio eso es otra cosa otra cosa muy distinta no porque Esculapio no tiene nada que ver con Jesús con Dios con Yahvé no él está en es otra nota sin embargo como te digo esta situación es muy muy peculiar es muy delicada y bueno ante la idea de reconciliar a Jesús con Yahvé como te repito es imposible porque haciendo el estudio serio y cualquiera puede hacerlo no no se necesita hacer pues o tener varios estudios no no o sea simple y llanamente investigar seriamente querer ir hacia la verdad de las cosas buscar con con objetividad la verdad y ahí está la verdad entonces cuando uno analiza con razocinio con algo un análisis serio se va a dar cuenta que Jesús no podría ser ni por por nada del mundo el hijo de Yahvé es imposible así de simple imposible inclusive Jesús llama a a Dios como Abba o sea padre siempre le dice padre jamás le ha dicho Yahvé jamás le ha dicho Jehová nunca ha utilizado ese nombre jamás ha utilizado ese nombre siempre ha dicho mi padre mi padre mi padre mi padre en los cielos mi padre que es perfecto mi padre que es santo mi padre que da todo todo era padre no era Yahvé Jehová no 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 claro muchas personas dicen es que bueno como él era directo hijo de Dios pues podía darse esas confianzas y no se trata tampoco de confianzas se trata de que prácticamente es otro ser y cualquiera que tenga dos dedos de frente nada más y lea la Biblia se va a dar cuenta de la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo la diferencia es abismal y es y está a la vista está frente a uno entonces Yahvé y se puede ver en todo el Antiguo Testamento es un asesino ha asesinado no sé ahí hay una una cuenta no más de dos millones de personas creo muchísimo más y agarramos el diluvio peor la cifra es muchísimo más grande y un pequeño ejemplo no del asesinato que siempre le gustaba hacer a él cuando Josué y los demás estaban pues en tierras extrañas en tierras prometidas pero que no podían ingresar creo que vinieron los filisteos y los los cercaron a tal punto de que habían más de más de cien mil filisteos exactamente habían como ciento ochenta y cinco mil y no podían hacer nada ya iba a ser el fin del pueblo de Israel entonces claman a Dios le dicen por favor Señor ayúdanos y Dios dice ya está bien todos vayan a dormirse no vean nada no salgan a nada quédense en sus en sus carpas en sus tiendas no salgan no salgan pobre ustedes que salen ya está bien pero qué vas a hacer no nada salgan no van a salir no van a salir voy a enviar al destructor y se acabó y quién es el de no no tú cállate muy bien ya está bien vamos esa noche están de miedo se ponen en sus carpas en sus tiendas no salen para nada la mañana siguiente salen a ver qué ha pasado con los filisteos no vienen no nos han atacado no nos han matado seguimos vivos a ver vamos a verlos ciento ochenta y cinco mil hombres muertos por un solo ángel ángel oye yo no sabía que los ángeles mataban bueno eso eso solamente es en una ficción yo recuerdo haber visto este anime de evangelio en donde vienen los ángeles a matar a la gente ahí sí pero en la biblia que venga el ángel a matar a la gente por dios que esto es evangelio punto tres versión punto tres que es esto no lo sé recordemos a Sodoma y Gomorra eso es y no y no y no podemos ir si es que en la biblia hay demasiada referencia es decir ese ángel con un arpe en el cielo contemplando la absolutez de dios eso en realidad en la biblia por lo menos los ángeles del antiguo testamento para nada dista demasiado la diferencia por eso actual nombrar asesino me recuerdas mucho el juan ocho cuarenta cuando Jesús de Nazaret frente a los doctores de la ley le dijo usted de vuestro padre es el diablo padre de mentira homicida desde el inicio es decir se supone que esos doctores de la ley le adoraban a Yahvé como es posible que Jesús de Nazaret le hacen esas acusaciones si ustedes creen en mí o si ustedes le creen a dios ustedes me creerían a mí pero como ustedes no creen en dios ustedes le creen a otro dios o a otro elohim y por ahí se va en ese juan ocho de adelante y es una clara referencia de que su padre es algo distinto entonces al ver todo este esta mezcolanza ya te iba a hacer la pregunta de cómo demostrar lo absurdo de la biblia pero básicamente ya la respuesta se da por sí sola en estos 10-20 minutos que hemos mostrado estos versículos falta que como dices tú tener un raciocinio en leer lo más objetivo posible sin un dogma por eso las preguntas iniciales porque precisamente hay que irnos del astrano de las creencias y los dogmas para abarcar la biblia por lo menos con unos ojos más como hacia la objetividad en ese caso entonces para ir finalizando esta conversación ¿cuál sería entonces el balance para pensar en sentido común? ya que hay una disputa entre la fe entre la creencia entre las obras entre el mismo conocimiento práctico ¿cuál sería ese balance que puedes recomendar a pesar de este desastre que hemos evidenciado en 45 minutos? bueno en realidad antes de responder la pregunta solamente decir que hay hay un montón de cosas para analizar que bueno nos quedaría muy corto el tiempo seguramente lo vamos a hacer en lo sucesivo y si la gente o tu audiencia mejor dicho quisiera más profundizar el tema pues también lo pueden pueden sugerirlo ¿no? porque es un tema muy muy amplio acá nos estamos quedando cortísimos es más lo que estamos diciendo son migajas nada más es la punta del iceberg y hay mucho más hay muchísimo más para analizar de manera de ser ahora yendo a la pregunta de esto de las obras y al mismo tiempo de la fe ¿qué se podría hacer al respecto? y el sentido común y el sentido común ¿no? en realidad hay que ver a estas tres cosas como son hay que saber de qué tratan primero para tener algo más claro entonces si nosotros sabemos que la creencia por ejemplo es algo que es una afirmación nada más una afirmación gratuita es lo que es una creencia entonces la gente lo que tiene que hacer es deshacerse de esa creencia ¿por qué? o de ese concepto mejor dicho de ese concepto se tiene que deshacer porque ya no estamos ya en tiempos de ser infantiles o sea ya somos gente grande muchos tienen profesiones muchos bueno ya tienen pues tercera edad qué sé yo y ya es hora de madurar el pensamiento porque si no se madura el pensamiento entonces uno va a seguir pensando de que el que lo dijo tiene la razón ¿por qué? porque es pastor porque es sacerdote porque es el líder porque etcétera etcétera y al mismo tiempo se tienen que dejar de gustos porque analizar algo no es cuestión de que te guste o no te guste bueno a mí me gusta ya ve suena bonito el nombre no aunque en ciertas cosas puedo estar de acuerdo ¿no? pero no significa que me guste a muchos le gusta Jesús ¿no? ay qué lindo qué bonito me encanta pero ahí se queda ¿no? tienen que desubjetivizar ok las creencias ya y por otra parte al mismo tiempo de deshacerse de ese tipo de subjetividades tienen que empezar a tener otro tipo de concepción de las creencias y hay otro tipo de concepción de la creencia ese tipo es la otra acepción de lo que significa creencia creencia en otra acepción en su quinta acepción si no me equivoco significa crear y es allí donde yo quiero hacer hincapié que las personas empiecen a crear no algo ficticio no algo que simplemente les guste y ya no 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 tienen que empezar a crear una realidad que realmente sea funcional entonces cuando nosotros en vez de creer creamos se abre en la mente un nuevo paradigma se abre un nuevo criterio un criterio que va hacia adelante no va hacia atrás entonces empezamos a crear nuestra propia realidad ya no creemos de que va a venir alguien a que nos cree nuestra realidad a que defina nuestro destino no nosotros vamos a definir nuestro destino y una vez que la persona sea consciente de que es ella no un dios no un ángel no un demonio no 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 eres tú mismo tú misma que tienes que crear tu propia realidad allí allí que va a pasar ahí recién uno va a despertar lo que se llama la conciencia va a ser consciente recién de lo que dice de lo que piensa y de lo que siente y sólo en ese nivel va a poder relacionar los tres a relacionar lo que tú piensas lo que tú sientes y lo que tú dices tienes que guardar la coherencia entre esos tres es decir por ejemplo si yo si yo me siento bien tengo que tener pensamientos positivos y si tengo pensamientos positivos y me siento bien por ende tengo que actuar bien tanto internamente como hacia afuera esa es la forma en cómo se podría relacionar esos tres no hay otra forma entonces ese es llamado a la conciencia interna de la persona es un trabajo interior que va de lo interior y se expresa hacia lo exterior y eso cualquiera con dos dedos de frente lo puede hacer eso no requiere de estudios pues hay apoteósicos no lo único que requiere es algo serio ponerse serio investigar aquí tenemos a nuestro querido San Google que si no conocemos nada le decimos qué es esto y nos dice listo y cuestión de crear conciencia no hay otra forma de lo contrario la gente va a seguir creyendo en cualquier cosa y según su gusto por ejemplo como decir a mí me gusta el color azul pero a mí me gusta el negro ah qué mal el azul es mejor el azul es más bonito el azul es más importante no se trata no se trata de gustos sino se trata de que hay una gama de colores que uno tiene que reconocer es decir ah no sólo hay el azul hay el negro hay el lila y el violeta y todos son hermosos y todos son geniales y todos son fantásticos para crear un conjunto cromático que que tiene debe tener un fin tiene que tener un propósito y ese propósito ya no es personal es social como tú bien decías ¿no? el hecho de la asistencia en algún momento de la del servicio es lo que realmente es el objetivo vamos a decir así primordial y último de cualquier ser humano no es algo exactamente individualista es social pero la gente se ha olvidado de eso ese es el asunto si las personas escuchan realmente esta última reflexión que acabas de hacer no hablaste del pensamiento mágico pendejo hablaste fue porque se parece un discurso pero hay que tener un buen análisis porque hablaste al final remataste con acción que tus creencias puedan crear algo con la acción y a su vez pueda que te beneficie de ti y al final pueda beneficiar si la persona quiere en el servicio me encantó bastante tu reflexión y si tuviste razón el tiempo se va a quedar o se quedó demasiado corto pero fue lo suficientemente como introducción para dar inicio y continuidad a cualquier tipo de contenido así que pueden dejar en los comentarios que vertiente podemos ir conversando con Joel en una próxima oportunidad Joel muchas gracias por invitar o mejor dicho muchas gracias por aceptar la invitación gracias a ti más bien por la invitación gracias por pues por el tiempo por la disposición y por tener este espacio como para poder hablar de este tipo de temas porque hoy en día no es tan común hacerlo así que muchísimas gracias y gracias también a la audiencia que seguramente va a hacer sus preguntas y vamos a ver pues si también se las podemos responder no habría ningún problema sí por eso te traje el canal es decir porque precisamente porque pasaste en todas estas vertientes haces una crítica que puede causar eso mismo a la reflexión entonces sin más nada que agregar estás invitado nuevamente a un futuro del canal y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto